Y yo quiero que Joel, ahí al ladito de Tito, se dé una miradita para que vea lo linda que viene esa muchacha. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Eso es una bendición. El matrimonio es una ordenanza instituida por Dios en el Edén y consagrada por la presencia de Cristo en las bodas de Canaá de Galilea.